Francie Elena Álvarez, alcaldesa encargada, envió un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos tras la detención domiciliaria del alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverry, y tres de sus colaboradores. Entregar un mensaje de total tranquilidad a toda la comunidad barranqueña, en el sentido de que Barranca Bermeja sigue teniendo gobernabilidad y lo hace a través del equipo de gobierno que viene liderando con nuestro alcalde, el doctor Darío Echeverry, y en este momento la inscrita cuenta con todas las facultades establecidas por la ley para seguir ejerciendo mi función como alcaldesa encargada. También se refirió al trabajo que la gestora social Mariluz Núñez, quien quedó libre en el proceso, viene adelantando. La gestora social en sus funciones de tipo social no es una funcionaria como tal, adscrita a la administración municipal y por ende la situación sigue siendo normal para ella, como persona ciudadana. En el caso de Diego Acosta, quien se desempeñaba como funcionario público y quien recibió medida de aseguramiento domiciliaria, también se pronunció. El doctor Diego, al igual que el señor alcalde, estamos algunas personas ejerciendo en condición de encargado, con las mismas y plenas facultades de los titulares, y pues al igual que el doctor Diego, estamos también a la expectativa de lo que resulte de la medida definitiva de apelación. Finalmente, Álvarez aseguró que todo el equipo seguirá trabajando por la ciudad, que en estos momentos podría ser la más afectada. Siempre hemos entregado al parte tranquilidad, toda vez que la administración municipal, a raíz de toda esta situación, no ha suspendido sus actividades, las puertas y sus servicios han seguido abiertas a toda la comunidad, y en esa medida seguimos trabajando. Franci Álvarez también continuará como secretaria de Gobierno, cargo que estaba ocupando antes que se presentara la coyuntura política. Franci Álvarez también continuará como secretaria de Gobierno,